Manny Cruz, Eddie Herrera, oh Dios, no me lo creo. Todavía no me lo creo, cuando despierto junto a ti cada mañana. O sea que tú eras fan de Eddie. Esto o lo va a fortalecer a ustedes o los va a distanciar. ¿Natural o cirugía? Yo había una muchacha que me tenía loco enamorado. Vino para ser una gran bendición en nuestra vida. Bailando contigo, confirmo que eres para mí, eres mi destino. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.